Espera Lloran weon Niños Niños El amor Desde lejos empece a escuchar Sí, sí abres Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reina, hagas enseñar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdones nuestras ofensas como también nosotros que nos vamos a... ¡¡¡LUSH!! Unos conductores van manejando por una carretera de noche, en un tramo captan algo que es simplemente escalofriante, esto fue lo que registraron. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se despide de ustedes. este es su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.